¡Hola, hola! ¿Qué tal? Somos tus amigos del... ¡Súper Show de los Básques! Este es un afectuoso saludo para aquí en Guillo Para todos los que forman parte de la distribuidora de pollo Morales estaremos en su fiesta de fin de año El próximo 20 de diciembre y en Puebla, Puebla Vamos a disfrutar en grande con toda la música de tus amigos del... ¡Súper Show de los Básques! ¡Allá nos vemos! Morales ¡Suscríbete!